Como cuando no dormiste bien, porque estabas desvelada, te levantaste temprano, lavaste ropa, fuiste al gym, atendiste dos clientas, y llegaste a tu casa, y tienes que hacer ocho bizcochos, y no tienes ganas. ¡Caselín! ¡Vamos arriba, mamá! ¿Tú quieres salir? ¿Tú quieres pasarla bien? ¿Tú quieres disfrutar los fines de semana? Pues, mi amor, hay que producir, hay que hacer chavos, porque somos bellas, pero no somos ricas todavía, porque esto viene. Soy rica en bendiciones, soy rica en salud, pero los washingtones ya pronto llegan. ¡Claro que sí! Pero sentada sin hacer nada, no te va a llegar, mamá, mi siela, hay que trabajar, hay que poner esa mente a correr, y hacerlo juaniquiqui. Así que, porque te quedas ahí todo el día sentada, pensando en qué cosas puedes hacer, y todavía no has hecho nada. De pensarlo no se produce en los chavitos, mi amor, arranca, muévete, y empieza a hacer lo que esté en tu mente. Y si fracasaste, lo intentaste. Así que, cosas buenas vienen, pero tenemos que provocarlas, y eso me lo aplico a mí todos los días. ¡Las quiero, mis cielas!